¿Qué hacía? Dios mío, pero es que... No, no, es que no quiero meterse aquí adentro. Lo único que quiero que... Aclarar las cosas... Eli, te dije que las cosas eran entre tú y yo, no era... Es una amistad, no seas hipóquita y te metas diciéndole a que eres amigo, pues dile que te gusta y que tienes algún interés. Es diferente de que me gusta y que haya un interés. No tengo ningún interés de relación con ella. Aunque te vayas tú, créeme que no va a pasar nada. No veo ni el tema, ¿por qué tú tienes que estar aquí? Porque se trata de mí y por él. Se trata de ti, pero estamos hablando del lío. O sea, no voy a por qué. Ok, pero ya. Ya, es lo mismo. Solamente entré para decirles que ya, ya basta, ya. Pero es que no estamos hablando de usted ni nada de eso, mamá. Estamos hablando del lío. ¿Más hablando del lío? Te lo juro. Yo ya no te lo dije, he sido honesto y siempre he sido honesto contigo y con ella con lo que yo creo que es honestidad. No sé qué es lo que tú crees que es honestidad, pero yo he sido honesto. Y si tú crees que hay un interés así de que yo lo he buscado para eso, no es cierto y te lo quiero aclarar. Entonces vamos a acabar en... Entiende, ya. Lo digo de hombre, no quiero que te acerques a ella sola a conversar de nada porque sé que te gusta. Vale. Entiende, y no por ella, por respeto a mí. Voy a seguir conversando. Claro, o sea, no es cara. Ya te entendí. Pero parece que tú no entiendas porque tú estás cogiendo la conversación. No, ya, es que no estoy diciendo. No me molesta que puedas hablar con ella ahí afuera. Sí, ya. ¿Entiende, güey? Comparo, no me estás cortando aire. No, ok, ok. Está bien, sí. Aprende a escuchar también, pero no me repites lo mismo. Ya te entendí. No, es que te repito cuántas veces me quieran porque estás hablando con un tío. Bueno, tú también ya puedes... ¿Quién? Por más de que yo hable nunca me van a acercar a mí. ¿Qué tiene de...? Yo no voy a gastar mi... ...mi aliento para decir algo si no me van a acercar? No puedo creer. Ok, respetame. Ok. ¿Está todo bien? Sí. Ojalá que esté todo bien. Gracias. Ojalá que esté todo bien. Creo que la conversación es mucha, que los dos se hablan, que los dos... Claro que le dije. No, no les... Claro que le dije. Él no quería entender eso a mí. Él no quería entender que era como que Eric venía donde te... No. Pero Eric también entró del cuarto y tú le has llamado y has hablado con él. Nunca le dije que era solamente Eric que me venía a buscar. Yo no lo puse en esa posición a Eric. Pero así fue que se vio. William nunca dijo, no, yo sé que... O sea, que él hizo eso a mi mamá. Yo le dije que éramos amigos y que había esa... Y yo inclusive le dije que él me respetaba. Pues yo creo que... Yo no le dije... Yo no le dije, Eric siempre viene a buscarme. Eric siempre va a mí. Eric, Eric... No, claro que no, porque lo aprecio a Eric como amigo. Yo no le voy a poner eso. Yo no lo voy a poner así en esa situación a Eric. Se vio como que solamente es Eric, 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 Eric. Es lo que te digo. Pues ya se voy a aclarar eso a William mismo. Porque no me gusta que la gente esté hablando de mí y de mis problemas atrás. Nadie está hablando de tu forma atrás, tuyo. Eric. Eric. Y para que todo quede claro, yo sí le dije a William que era una amistad mutua. No es que tú me vienes a buscar. ¿Pero qué no ha pensado? ¿Pero de qué no ha pensado? Se vio así. Se vio así. Lo que pasa es que no es que Eric se hace... Empezando, no te metan en lo que no importa. Empezando, es verdad. Es que no nos importa, William. Espérate un momentico. Lo que pasa es que nos está afectando a todos. Porque estás discutiendo en la casa. Pero no me está afectando a mí. No me está afectando a mí. Ya que todo el mundo ha hablado, pues se lo explico. Me acerqué a él con el motivo de decirle que entre él y yo nos quitemos las caras y yo sé que a él le gusta a Elizabeth. Pero ya, no le tienes que dar más información de lo que yo ya quería aclarar. No, bueno, que no sepan lo que él y yo aclaramos. Yo quiero que sepan lo que él y yo aclaramos. Vale, pues. Si pueden decir las cosas a nosotros. Ya oímos lo que queríamos decir. Ya, ya, ya. Ya lo vieron, perfecto. Ya, ya lo vieron. Era para que se llengan a todos. Exacto. No, 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 no.